Vamos a continuar hablando sobre el trasfondo semítico del evangelio de Mateo, un tema apasionante sobre todo desde el punto de vista lingüístico. Así que vamos a comentar ahora un escrito que publiqué por ahí hace unos días, Elohim y Mammonah. El capítulo 6 versito 24 del evangelio de Mateo dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. La palabra que se traduce por dinero en los textos griegos de donde se traduce el evangelio de Mateo es Mammonah, no es una palabra griega, es aramea. Aunque está escrito en letras griegas, en realidad es una palabra aramea. Incluso en algunos manuscritos griegos, en algunas variantes de textos griegos, la vamos a encontrar así, Mammonah, con doble mu. Para comprobar esto vamos a nuestra herramienta de sagrada escritura. Vamos a comparar Mateo 6 con el texto griego crítico. Vamos al versito 24 y encontramos la palabra Mammonah con una sola mu. De tal manera que si comparamos contra el texto receptivo encontramos la palabra Mammonah con doble mu, tal como se describe en arameo. El traductor del interlineal puso Mammonah en arameo significa dinero, riqueza. Pero Mammonah era una deidad siria que adoraban los codiciosos, los avaros y aquí podemos ver la palabra Mammonah con doble mu. Por eso cuando nosotros vemos el texto arameo en esta fonética que le pusieron en estas vocales se pronunciaría Bal-ma-mu-na y Mammonah, que podríamos traducir por dinero pero en realidad es una deidad, un ídolo. Mammon es dinero. Mammonah o Mammonah, aquí dice Mammonah con u, ¿verdad? Es una u, deriva de la palabra Mammonah y es dinero. Y por eso ponemos aquí una ilustración que se llama la adoración de Mammonah de Evelyn Morgan de 1909. Así es como representaban a Mammonah, una deidad siria, un ídolo, al cual ya se hacía referencia o al menos esa es mi postura de que ya se hacía referencia desde el libro del Siracide, el eclesiástico. Los textos hebreos que se han encontrado del Siracide, del eclesiástico, no utilizan la palabra dinero o riqueza en hebreo, utilizan la palabra aramea, mamón. Y aquí parece que hay un juego de palabras en Siracide 31.5 al 8 donde se juega con la palabra Mammonah y Mammonah que en hebreo se escriben igual. Y por el contexto, por lo que dice el texto del Siracide, está hablando de una divinidad, de alguien a quien le ofrecen sacrificios y no está condenando a los ricos. Dichoso el rico de conducta intachable que no corre tras el oro. La palabra griega que se utiliza aquí es oro, pero en los textos hebreos es Mammon. Por lo tanto es un juego de palabras entre Mammon y Mammonah. De tal manera pues que ustedes pueden concluir que no es el dinero per se en sí mismo lo que Mateo está oponiendo a Dios, sino Mammonah, el ídolo, el dios de la codicia, del dinero. Sigamos conectados para seguir platicando acerca de Mateo en la próxima edición.